Bienvenidos a Coleccionando Marca Páginas. Yo soy Atis, y hoy os traigo, como habéis podido leer el título, la reseña de El tenedor, la hechicera y el dragón, de Christopher Paolini. En este libro encontramos tres historias situadas un tiempo después del final de la tetralogia de El legado, con Aragón como protagonista, y nos contarán distintas pinceladas del que fue después, distintos momentos después del final. El primero de ellos es El tenedor. Me llamó mucho la atención por el título, para empezar, porque nunca había leído un relato titulado así, y la verdad que es cierto que hay un tenedor que es bastante importante en la historia. Y en este relato nos encontramos un Aragón estresado, demacrado, muy muy cansado, porque es él el que lleva el peso de toda esta especie de santuario de dragones que montó al final de la saga y de la escuela de jinetes. Entonces está con muchísima ansiedad, y Safira le recomienda que vaya, pues, un poco a relajarse. Entonces él va a hablar con los Eldunaris, que son las mentes de los dragones, que están contenidas en una especie de gemas, y ellos con su sabiduría deciden transmitirle una visión del mundo real, de lo que hay fuera de la escuela, para que vea, pues, algo. Esto que ve es una conversación entre una niña y un viajero que está en la taberna de su padre y los acontecimientos que suceden en esa conversación y un poco después de ella. No quiero contaros mucho más por si os queréis leer la historia, pero la verdad que es entretenida, tiene bastante acción, está bien narrada y me gustó, pero es muy cortita. La segunda, La hechicera, nos habla de Ángela la hechicera, un personaje que ya salió en la saga principal y que está basada en Ángela Paulini, la hermana de Christopher, que de hecho es la que escribe partes de este relato, porque en esta historia Ángela acude a Aragorn con una niña, que es una niña que maldijo Aragorn en la saga, que se llama Elba, y pues a pedirle ayuda y a contarle sobre todo su biografía. Entonces le da unos papeles y le dice, dice, toma, esta es mi biografía, léetela. Y básicamente eso es lo principal de esta historia. No os cuento más. Y la tercera historia es la de El Dragón, y también ha ocurrido un accidente en la escuela, Aragorn está muy deprimido y decide irse con los Úrgalos, que son una de las múltiples razas que hay en este universo, y ellos, para animarle, le cuentan una historia, una leyenda, que tienen ellos de tradición oral, y se la cantan. Y la mayor parte del relato es esta leyenda. Me gustó mucho, de hecho creo que es el que más me gustó de los tres, porque me encantó ese componente mítico y ese componente de historia de un héroe que tiene que enfrentarse a un gran enemigo, que en este caso es un dragón, y la enseñanza que se extrae de esa historia. Entonces también está muy interesante. Estas tres historias ya os digo que son sólo pinceladas de momentos después del final, no te resuelven ninguna duda, pero son como momentos muy puntuales, como si te dieran instantáneas del después. En mi opinión, si tuviera que describir este libro con una palabra, sería prescindible, porque la verdad es que no entiendo el motivo de escribir este libro, o sea, no lo entiendo. Para empezar, si eres alguien como yo, que se leyó la saga y que era muy fan cuando salió, el último libro salió hace como 7 u 8 años, de modo que te pones con este, y yo ya estaba más perdida que un pulpo en una cacharrería, porque no te acuerdas de nada. Es de tal fantasía compleja, que tiene sus propios idiomas, un montón de nombres raros, que de hecho al final hay un diccionario de cómo pronunciar los nombres, un montón de razas, entonces estás muy perdido. Y sobre todo, pues yo qué sé, de los que te acuerdas más son de los protagonistas, ¿no? Y los protagonistas, o sea, aparte de Dragon, todos los que aparecen son secundarios. Entonces, pues no sé, entonces, si leíste la saga y te vas a leer este buscando un poco de respuestas y un poco de qué fue después con los protagonistas, no lo vas a encontrar. Y lo único que te siembra son más dudas, porque claro, te empieza como a abrir puertas a otras historias y realmente yo no sé si es que su propósito es como volver a sembrarnos la semilla de la pasión por la geisha para seguir publicando cosas situadas en este universo. Porque la verdad que deja muchísimos misterios, muchísimas intrigas, muchísimas cosas abiertas, lo cual, sinceramente, no me gustó, porque es en plan, ¿para qué me dejas con todas estas intrigas ahora? ¿Vas a escribir algo más? Si lo vas a escribir, guay. Y si no, ¿para qué? O sea, todas las cosas que ya se cerraron los libros anteriores, ahora me estás abriendo nuevas y con otra índole y es como, no lo entiendo. Y si en cambio eres alguien que no te has leído la saga y aunque la editorial diga que se puede leer de manera independiente, pues si yo estaba perdida habiéndome leído la saga, yo no quiero pensar a alguien que no tenga ni idea de este mundo. Porque lo que antes han tardado cuatro libros en explicarte y aún así te quedaba regulín, regulín, imagínate aquí que te lo explican en dos frases, o sea, yo no lo entiendo. Entonces, tampoco, si te lo vas a leer solo como un libro de fantasía sin más, tampoco me parece que sea de los mejores libros de fantasía que hay ahora. Sin más, porque es que son relatillos, entonces tampoco es que pueda profundizar mucho en el mundo y tampoco es que te deje un post de, guay, qué mundo más interesante, qué pedazo de universo, qué tal, porque son pequeños relatos, o sea, tampoco, más allá del último, que sí se extiende algo más en contarte la mitología de esa raza, pero es un relato de su metodología, ya está, entonces, y un poco de su cultura y te cuenta un poco cómo se organiza la cultura y tal, pero más allá de eso, no te cuentan más y no indagan más, por ejemplo, en todo el problema de los dragones, que era el problema principal de la tetralogía, entonces, yo os digo, yo no entiendo el propósito de este libro. Bueno, si os lo queréis leer, porque como yo sois fans de la saga, y os leísteis todos los libros en su momento, está guay, porque es como volver a ese universo que es bastante interesante, pero no busquéis respuestas porque eso os la va a dar, solo os va a dar más dudas, ya os lo digo. Y si os gusta la fantasía y queréis leer algo de relatillos de fantasía, pues personalmente no os lo recomiendo especialmente, porque creo que hay relatos cortos de fantasía mucho mejores, mucho más interesantes que estos, que realmente, aunque digan que se puede leer solo, realmente esto está enmarcado en un universo, y entonces, si no tienes ninguna base de ese universo, no lo vas a disfrutar ni un cuarto. O sea, está bien escrito, y está guay, y de hecho al final del todo te viene un capitulito, es el primer capítulo de Aragón, pero realmente creo que hay cosas mejores, entonces no te lo recomendaría principalmente. Como podéis imaginar, este libro me ha dejado bastante insatisfecha, esa es la palabra, porque no era lo que esperaba de ninguna forma, no es que lo haya pasado mal leyéndolo, no lo he pasado mal, además se lee súper rápido porque, hola, ¿para qué me haces un libro de, a ver que os lo diga, como 300 páginas cuando la letra es para que la lean ciegos, porque es que es enorme? O sea, hazme un libro más corto y no hace falta que, yo creo que es para cobrarte más, porque te lo hacen de tapa dura y de 300 páginas. Cuando este libro en tapa hablan de 100 páginas y va, que chuta, 150, como mucho, porque es que no, que es que no hay mucho que leer, entonces esto se lee solo. No es que lo haya pasado mal, ya os digo, se lee rápido, sobre todo la última parte, el último relato es el que más me ha gustado, pero no es un libro que yo recomendaría. Entonces, le he puesto 3 estrellas sobre 5 en Woodridge porque la lectura fue agradable, pero no es un libro que me haya dejado ninguna clase de pozo, ningún libro que vaya a volver a él más a menudo. O sea, básicamente lo tengo por fetichismo de la saga. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido un poquito para decidir si compraron o el libro. Ya os digo, personalmente esperaría que lo trajeran a una biblioteca y me lo leería porque os lo leís en nada. Pero bueno, como siempre, os leo en los comentarios, tenéis toda la información sobre mi blog y mis redes sociales en el rincocito ordenado, y nos vemos en el próximo vídeo.